¿Por qué una feminista en el Consejo Deliberante? Porque somos nosotras. Porque queremos feminismo popular en el Consejo. Porque la política es con nosotras. Y tenemos que ocupar más espacios de poder. Para romper con la corporación machista. Porque queremos marcar la agenda política. Porque queremos mujeres jóvenes que nos representen en la política. Porque nosotras lo hacemos mejor. Porque la unidad es con nosotros adentro. Porque juntas transformamos la manera de hacer política. Porque todas unidas, triunfaremos. ¡Gracias!